Creado para necesitar una ayuda idónea por Michael Perth, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 10. Tres clases de mujeres. Conociendo sus fortalezas y debilidades. En el libro de mi esposa, llamado Preparándose para hacer una ayuda idónea, ella presenta una imagen de los tres tipos de mujeres que existen y cómo se relacionan con sus esposos. Las llama mujeres emprendedoras, dominantes, servidoras, estables y soñadoras, visionarias. Como lo mencionamos anteriormente, los hombres se encuentran inamovibles en su naturaleza desde el nacimiento, pero las mujeres parecen desarrollar la de ellas a medida que van creciendo y madurando. En muchos casos, su tipo no es tan fácilmente identificable, sino hasta bien entrada a la vida adulta. Si una mujer se casa joven o antes de tener una amplia experiencia como alguien independiente, podrá moldarse fácilmente como la co-equipera que necesita su esposo. Dios creó a la mujer para hacer una ayuda idónea. Así que, en lo concerniente al matrimonio, la mayoría de las mujeres se adaptarán rápidamente a las necesidades de su esposo, sin importar el tipo de hombre que sea. Las personas parecen estar mejor emparejadas en pares complementarios. Por ejemplo, un hombre fuerte en ciertos aspectos se sentirá mejor con una mujer que tiene fortalezas en un área en la que él es débil. Un hombre dominante y una mujer emprendedora pueden terminar compitiendo el uno con el otro. Yo soy un hombre dominante, así que aprecio las fortalezas de una servidora y una soñadora. Por regla general, no me gusta mucho una mujer emprendedora dominante y tendría que hacer bastantes ajustes si estuviera casado con una. Nunca hubo algún peligro de ello, ya que en mi juventud no le hubiera prestado atención a una mujer agresiva. Tuve una primera y única cita con varias chicas emprendedoras. Sin embargo, estoy seguro que ellas eventualmente hicieran una pareja muy agradable con un hombre estable. El entender su naturaleza y la de su esposa le permitirá conocer las debilidades y las fortalezas de ella y de esta forma usted podrá ayudarle a desarrollar todo su potencial en lugar de tomar como una ofensa sus particularidades. A medida que una mujer madura y engrana su vida a la de su esposo, las líneas se vuelven borrosas respecto de su tipo. Si ella es una mujer servidora, entonces toma fortaleza de su esposo y se convierte en alguien más fuerte y seguro. Si ella es una soñadora, aprende a moderar sus ideas y ajustarlas a las necesidades de su esposo, volviéndose así más servidora. Si ella es una chica emprendedora, aprende a disfrutar el servir mientras que sigue manteniendo su enfoque agresivo hacia la vida. Depende de cada hombre guiar a su esposa para que ella se convierta en la mujer que él necesita. Soñadora visionaria La siguiente lista es tomada de las cartas que nos envían las lectoras de mis libros y los de mi esposa. A una soñadora le gusta hacer que las cosas sucedan. Ella es creativa. No está tan preocupada por los detalles. Se enfoca en su imaginación activa. Ella está motivada y concentrada. No siempre es tolerante con aquellas personas que parecen poco eficientes. Sin embargo, puede ser de mucha ayuda cuando se requiere que las cosas se hagan de forma rápida. Ella se preocupa profundamente por las personas y por solucionar problemas. No obstante, no le agrada quedarse sentada pensando sin actuar. Tiene fuertes intuiciones e impresiones, muchas de las cuales resultan ser acertadas. En el caso de la servidora estable Una mujer servidora es extrovertida, amigable, cálida y alegre. Es hospitalaria y le encanta visitar y conocer nuevas personas. Suele preocuparse mucho por las necesidades de los demás y siempre está lista para ayudarlos. A menudo es emocional, muy compasiva y tiene fuertes creencias, opiniones y convicciones. Ella necesita de un hombre fuerte para mantener su sensación de equilibrio. Una mujer servidora siempre está intentando servir y dar. No es muy buena para medir sus acciones, ya que algunas veces hace esfuerzos excesivos y se lleva hasta el límite. También es propensa a la desmotivación, el agotamiento y el desgaste. Es muy simpática e incomprensible. Rápida para aceptar la culpa y se carga fácilmente con los problemas y las necesidades de otros. En el caso de la emprendedora dominante Una mujer emprendedora suele ser muy digna. Es quizás la más incomprendida de las tres categorías. Ella se toma la vida muy seriamente. Le presta mucha atención a los detalles y está muy consciente de lo que es y no es apropiado. A ella no le gustan las emociones, los cambios repentinos, la actividad excesiva y las cosas imprevistas. Ella se nutre de la consistencia. Le encanta la paz y es una mujer de principios. Tiene mucha fortaleza interior y puede ser muy leal. Es comprometida, creativa y muy buena confidente. Es posible que ella sea emocional, pero no expresa sus sentimientos con facilidad. Es una mujer digna que tiene fuertes opiniones y altos estándares. Sin embargo, se desmotiva fácilmente con el fracaso. Responde muy bien a la motivación, pero se vuelve insegura cuando es criticada. Una lectora escribió, La fuerza dominante de cada uno de estos tipos de mujer tiene el potencial para ser una gran debilidad. Debido a que las metas individuales de cada tipo son diferentes, también lo son sus necesidades. Una soñadora visionaria necesita un enfoque o un proyecto. Ella necesita sentir que tiene algo importante que hacer. Una servidora sacerdotal necesita sentirse apreciada. Además, para ella es importante saber que las personas a las que está sirviendo están recibiendo la ayuda necesaria. Una digna emprendedora dominante necesita estar a gusto para que su potencial creativo pueda florecer.